Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues aquí estamos, un día más. Hoy hemos tenido la suerte de tener un invitado muy especial. Es un amigo mío, Juan Carlos Fernández, Juanca para los amigos. Bueno, pues él nos ha contado un montón de cosas de cuando trabajaba en el Instituto Español de Oceanografía, en el que hacían cultivos de especies también, por ejemplo, o también se marcaba en algunas campañas en el mar. Y yo creo que esto es lo que más le gustó a los peques. Así que os lo voy a resumir un poquillo para que veáis todo lo que nos dijo. Así que esta presentación se titula El mar en un barco de pesca. Bueno, pues fijaros que lo primero que nos contó Juanca esta mañana es que suelen vivir en este barco para hacer estos experimentos hasta 40 investigadores más la tripulación. Con lo cual, fijaros que es un montón de gente compartiendo espacios muy pequeños en los que a veces solo tienes mirar por el mar para distraerte un poquillo. Porque el trabajo es verdaderamente duro, ahora lo comprobaréis. Pero bueno, nos contó también que a veces tienen la suerte de ver algunos avistamientos de cetáceos. De hecho, en el barco a bordo va un investigador que es especialista en este tema y siempre cuando hay un avistamiento, por ejemplo, de algo muy especial, pues les llama y les dice ¡Venid a ver unos azules cuales! ¡Venid a ver esta ballena! Así que ellos la verdad que aprovechan y van corriendo, dejan todo lo que estén haciendo por ir a ver estos animales tan impresionantes. En otras ocasiones también han tenido la suerte de pararse un poco mientras están trabajando pues entre turno y turno, pues salir a la borda y ver a estos animales. Por ejemplo, a la derecha tenemos a los paiños y a la izquierda tenemos a un piquero. Fijaros que son espectaculares y es muy difícil verlos si no estás en medio del alta mar. Así que además del trabajo tan chulo que hacen, pues tienen esa suerte de ver animales, incluso el albatros. El albatros, aquí lo veis, que está planeando por un lado y aquí está aterrizando en el agua. Veis las alas que son enormes, son tan largas las alas que las tienen que plegar en tres partes. Fijaros aquí en la foto de la derecha que se ve muy bien esas tres partes bien diferenciadas. ¿Qué más? Os cuento que además otras aves que aparecen pueden ser aves nocturnas, por ejemplo, que son tipos típicas del interior, de las zonas terrestres, pero que a lo mejor estaban en la costa y el viento se las llevó. Con lo cual, pues cuando encuentran un barco, se paran a descansar y a reponer fuerzas. Porque imaginaros estar en medio del alta mar y que no hay nada donde pararse. Impresionante. Pero bueno, la suerte es estar ahí y sacar esa fotografía. Y luego ya nos empezó a contar un poquito más cómo era la vida a bordo, cómo era el trabajo diario, cómo eran las pescas. Fijaros aquí abajo a la derecha que tenéis una red enorme llena de peces. Arriba tenéis estos peces avisales. Veis que tienen un color, un ojo así un poco peculiar, ¿verdad? Pues se llama el pez rata. Y bueno, pues a veces los capturaban también. A veces por error estaban metidos en esas redes tiburón martillo. O aquí tenemos una foto de una galera de colores muy llamativos que aparecía, por ejemplo, en las zonas del Caribe de Panamá. Así que ya veis que era impresionante toda esa cantidad de bichería. También aquí hay otras grandes fotos. Tenemos a la derecha un cefalópodo. Tenemos un pez enorme de color rojo en el medio, que es más grande de lo habitual. Y tenemos también un pez globo con su boquita se abierta. Que en realidad los peces globo, nos contó Juanca, que eran muy pequeños. Pero cuando se asustan, se hinchan. ¿Para qué? Para protegerse, ¿verdad? Porque cuando vemos algo grande, realmente nos asustamos. Y aquí ya nos contó un poco más cómo era el procesado de todo ese trabajo. Esa gran cantidad de peces que visteis en la red, pues la echan en estas cintas transportadoras. Una persona está seleccionando, veis en primer término aquí, veis una persona. Primero separan los animales muy grandes, como por ejemplo esas rayas gigantes. Pues las separan aparte porque no caben en la cinta. Y luego van separando el resto de la cinta. Veis que tienen unos cubos amarillos. Pues en esos cubos van poniendo las diferentes especies. Porque de lo que se trata es que tienen que pesar cada especie, cada individuo de una especie. Tienen que pesarlo, medirlo y sexarlo. Es decir, tienen que abrirlo y quitar las gónadas para saber si son machos o hembras. Y con toda esa información, pues los biólogos marinos y los ocenógrafos consiguen saber un poco cómo están las poblaciones de pescado en el mar. Y consiguen un poco, pues decir, oye, pues con lo que hay se puede seguir pescando. O no, no se puede seguir pescando. Entonces ellos tienen que mandar unas recomendaciones y son los políticos luego los que toman decisiones. Así que aquí los veis trabajando para poder coger esos datos muy bien. Los datos siempre tienen que ser muy precisos. Y veis aquí a la izquierda también una de las herramientas que utilizan para ver dónde están esos bancos de peces. Estas son las ondas y con esas ondas les permite hacer como una especie de dibujo del fondo del mar. Y veis que se ve aquí una imagen como un cuadradito de color azul que sería como un banco de peces. Con lo cual los biólogos saben que a esa profundidad, en esa zona, van a cogerlos. Y luego ya cuando pueden descansar, porque hacen turnos de trabajo muy duros, pues ya cuando es la hora de comer o cuando es la hora de jugar un poquito al futbolín, ya veis que los espacios son limitados y tienen que compartirlo y llevarse muy bien. Porque el trabajo es muy duro, pero siempre encuentran momentos para disfrutar de lo que están haciendo. Por ejemplo, cuando están acabando de limpiar el pescado, después de recoger todo, pues a veces juegan a mojarse y aquí a la guerra del agua. Y ya, por ejemplo, aquí tenéis a Juanca a la derecha que está con un compañero suyo y están repasando los datos antes de dárselo al otro grupo de trabajo que visteis antes. Veis que cada día son horas y horas y horas. Trabajan todos los días que están embarcados, porque el barco no se puede permitir estar por ahí navegando como si fuera un crucero, sino que es un barco de trabajo. Ya veis que son equipazos que están muy contentos de hacer ese trabajo, pero es cansado. Veis que tienen que cargar con peso, que estar ahí concentrados en lo que están haciendo, compartir las tareas, bueno. Pero también tienen momentos en los que encuentran animales espectaculares, como estos dos bacalaos gigantes, y juegan a que se den un besito. Y ya por último, pues para acabar, veis que también tiene recompensa estar en medio del mar, porque estas puestas de sol desde tierra son muy difíciles de ver. Así que bueno, con esto os dejo, con esta preciosa imagen, daros como siempre las gracias a vosotros por la atención y a Juanca por haber compartido con nosotros tanta información y esa alegría de todo ese trabajo que hizo, y que ahora por otras razones no puede hacer, pero que siempre se quedará en su cabeza. Así que muchas gracias a todos y hasta pronto. Adiós.